de asalto al Banco Sudameris. Sí, siguen los procedimientos en búsqueda de más asaltantes que tienen que ver con este caso del asalto de finales de enero. Añadirán una vivienda en la zona de Loma Puitá. La casa es de la mamá de Matías Adrián Bordón, de 20 años, es el que se está buscando en este momento, a quien se lo identificó con la imagen del circuito cerrado, justamente que estamos observando. Según el fiscal Federico Leguizamón, esta persona fue quien mantenía al guardia de seguridad amenazando mientras se perpetraba el robo de casi mil millones de guaraníes. No se lo encontró a este hombre, pero sí se incautaron los aparatos celulares de la casa que van a ser peritados para ver qué relación podrían haber tenido con otros integrantes de la banda que ya fueron detenidos ante ayer. Hablamos del caso de Seferino Quiñones y también hablamos de la novia y también de la mamá, para ver qué relación puede haber y también qué grado de implicancia. También Bordón tiene antecedentes por reducción y estaría escondido en el área metropolitana, según dice el fiscal, es decir, no estaría muy lejos. Con relación a este caso también está ya detenido, el de ayer, Celso Cabañas, el cajero del Banco Azul. Este joven, el cajero que está ahí. Exactamente, por cierta complicidad, sería uno de los que craneó este asalto también con una persona que también está imputada, pero adentro, en el penal de emboscada. Ajá. Que es otra persona también que está dentro de esta banda que estaba operando desde la cárcel, ya colaborando con algunos datos y armando este asalto. Este asalto. Estos últimos fueron ya imputados por robo agravado, en tanto que por intento de soborno agravado, porque quisieron coimar a la policía para liberarlo a este Seferino Quiñones. Están imputadas también por este hecho la novia de Quiñones y su mamá. También hay que reiterar que el asalto fue el 24 de enero en la sucursal del Banco Sudameris, que está ubicado dentro del Hospital Sanatorio Bautista. Vamos a escuchar lo que decía con relación a estos procedimientos al fiscal Federico Leguizamón. Nosotros tenemos suficientes ya indicios para sostener de que él fue el que entró al banco a realizar el robo, ¿verdad? Mientras que uno de los asaltantes procedía a cargar las bolsas con dinero, Matías era el que le estaba sometiendo al guardiazorio. Eso lleva un poquito de tiempo, ya que hay que remitir al guardiazorio forense, pero eso ya sería más o menos ya solamente para confirmar lo que nosotros tenemos suficiente certeza de que fue Matías quien fue el autor del hecho.